Como dice el Dicho, 10 años contigo. Cada quien tiene la edad de su corazón. Familia bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí, Maribel Guardia. ¿Cómo estás, Maribel? Bien, muy contenta de estar nuevamente de invitada en Como dice el Dicho. Me han gustado mucho siempre los capítulos a los que me han invitado. Me encantan los dichos, yo los uso mucho en mi vida personal. Creo que están llenos de sabiduría. Exactamente. De repente hablamos español, a veces inglés y dicho, ¿no? Hablamos el idioma del Dicho. Totalmente. Pues qué bueno que estás aquí, muchísimas gracias, qué honor. Y quiero que me platiques acerca de tu personaje en este capítulo. Bueno, Amelia es una mujer divorciada, no, viuda, está viuda la pobrecita. Y bueno, durante muchos años no tuvo novio, se ha dedicado a crear a sus hijos, pero ya están grandecitos, ya son mayores de edad y se vuelve a enamorar. Ok. Pero esto causa un revuelo en los hijos. Ellos no están de acuerdo, aparte el hombre es menor que ella. Entonces la tachan de cúgar, de asaltacunas. De sugar mommy, dice, de sugar mommy. Y tiene un conflicto muy grande familiar, donde la familia se desintegra un poco por el novio nuevo que tiene y pasan muchísimas cosas con mis hijos, que son tres. Un hombre y dos chicas, que les pasa mil cosas en el transcurso del capítulo. Pero Amelia lucha por su amor, como debe de ser. Porque yo pienso que sí tienes que dedicarte a tus hijos, pero también nunca debes de olvidarte de ti. El amor empieza por uno mismo. Cuando uno no se quiere, cuando uno no se respeta, pues cómo puedes querer a los demás. Exactamente. Dicen que el amor propio es el principal. Empiecen por quererse familia bonita del dicho. Y como dice Maribel, todo a su alrededor va a cambiar. Quiero que le digas a la familia bonita del dicho, o bueno, ¿qué consejo le darías a la familia bonita del dicho? Que de repente está tratando de rehacer su vida y los chamacos no la dejan. Pues, digo, es importante que la familia esté unida. Y sí entiendo que a veces los hijos se pueden asustar de que entre alguien a la familia y le da miedo la mamá, ¿no? Pero pues, ni modo, la vida es un riesgo. Y en este caso de Amelia, aparte que es un hombre más joven. Entonces, los hijos están muy sacados de onda. Pero bueno, yo en mi vida personal, mi pareja es más joven. Y llevamos ya 21 años de estar juntos. Ay, qué bonito. Entonces, es un gran ejemplo de que sí se puede, que lo más importante es el amor. Lo más importante es el amor. Porque uno a veces dice la edad, bueno, me voy a ser viejito, si Dios quiere, porque te puedes morir antes. Nada es para siempre, ni la vida misma es prestada. Entonces, a veces dicen, no, porque es más joven, entonces no, y no, y no. Y tal vez te estás negando la oportunidad de amar, ¿no? De darte la oportunidad de ser feliz. Exactamente, familia bonita del dicho, amen con valentía y con inteligencia también. Sí, con inteligencia, no, porque tampoco, ¿verdad? Digo, no porque sea más joven o sea mayor, hay que encontrar una persona, ojalá que sea la correcta, una persona, pues, que sea buena, básicamente. Eh, noble, que no tenga vicios, que, en fin, todo lo que ustedes quieran, lo que consideren virtudes en una persona. Y que te haga ser mejor persona, ¿no crees? Bueno, que potencialice lo mejor de ti, que te apoye. Yo, por ejemplo, mi marido, pues, me ha apoyado tanto en mi carrera, es un hombre seguro de sí mismo, que no es celoso, porque ya sabrás que yo, en mis presentaciones como cantante, pues, es algo muy sexy. Y mi marido me apoya, de hecho, me representa y ha sido una mancuerna increíble, aparte, él es abogado, tiene un doctorado en propiedad intelectual, que justamente, como el área mía, de cuando firmas contratos y todo esto, pues, él me cuida todo eso y yo agradezco muchísimo. Ay, definitivamente, aquí vemos la importancia de encontrar una pareja que te complemente y que te potencialice. Que te apoye, que no sea celoso, ustedes tampoco sean celosas, muchachas, lo celoso es algo horrible y es una enfermedad que puede hacer mucho daño a la pareja. Exactamente. Maribel, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Como Dice el Dicho, qué honor, qué placer, te queremos mucho. Gracias por invitarme, yo muy feliz, espero que sean muchas veces más y no se pierdan, como dice el Dicho, 10 años y vamos por 10 más. Eso, muy bien, familia bonita del Dicho, ya nos dijo, 10 años y otros 10 más son los que vengan. Y los que vengan, que Dios los bendiga y los guarde en la palma de su mano. Adiós, familia del Dicho. Los quiero. Bye.